Estamos concentrados hoy día en la primera vuelta, en que ella pase a segunda vuelta, pero no vamos a aceptar que traten de pautearnos desde el Partido Comunista. Y más bien, yo quiero emplazar al presidente del Partido Comunista a que apoye lo que ha hecho nuestra Cancillería respecto a las elecciones en Venezuela. Mientras nuestra Cancillería ha hablado de irregularidades en las elecciones en Venezuela, mientras la OEA ha determinado que hubo fraude en Venezuela, el Partido Comunista ha señalado que lo que ocurrió en Venezuela fue un proceso electoral ejemplar. Y yo quiero emplazar a Alejandro Guillé, candidato de los partidos de izquierda. Se pronuncia si él está de acuerdo con la declaración de nuestra Cancillería respecto a la irregularidad en el proceso eleccionario del domingo en Venezuela o está de acuerdo con las declaraciones de sus voceros del Partido Comunista que dijeron que en Venezuela hubo un proceso electoral ejemplar.